El chatarrero es porque también no es el único abuelo que me queda es Antonio y cuando tenía mi edad por ahí uno se dedicaba, él dice que no, ahora me dice que no, yo juega el abuelo de hecho el disco pensando que todavía es el chatarrero y ahora me dice que no, no sé si es porque no quiere decírmelo. Es un proyecto que se ha compuesto un poco de muchas cosas que estaban ahí como un poco olvidadas, en cajones, en casa y al rejuntarlo todo también te das cuenta que son cosas personales porque por eso no habían aparecido en otros sitios. Empieza porque me he decidido marcharme a Aguilas a vivir, también por una decisión de mi hija y niña de íbamos a tener un niño y bueno Madrid era un poco así catastrófico en ese momento para nosotros. No teníamos una casa fija, era lo típico, no, no somos de aquí, no tenemos nuestra familia aquí, vámonos de aquí. El bicho nació aquí en Madrid y la gente era de aquí, incluso Miguel el que cantaba en el bicho era de Madrid en ese momento. Entonces es muy complicado mantener algo que al principio era todo el día juntos, todo el rato viviendo juntos, a algo que de repente nos separábamos de una manera también guay, muy bonita, de tener un niño. No lo he separado de una cosa de otra, lo único que se diferencia es mucha más libertad que tenía a lo mejor a elegir cosas o a dejar cosas o a darle cosas al 100% casi de una producción a alguien, como en este caso a Pino y a Guille, que en el otro caso pues un poco era siempre acabábamos repartiendo pensamientos y distintas maneras de ver las cosas. No es un cansancio tampoco de así de nos hemos cansado y tal, sino creo que es un poco darse cuenta de que algo tampoco puede durar eternamente así, porque sí, ¿no? Diez años de, muchas veces de algo, creo que termina acondicionándote por mucho sitio y que para que algo no se termine un poco aburriendo tienes que pararlo y coger otras cosas, pero en todo. Un poco es diferente al sentido de los concertos, ¿no? De curramos como una banda y esto es un tema de la banda o viene Víctor y se le da una guitarra como es Víctor, ¿no? También se ha hecho mucho lo que Pino ha querido en este caso, porque yo se lo he oído a Cantino, era como una cosa de Víctor y a Guille. Como algo que me apetecía hacer, ¿no?, de que nunca habíamos hecho con el bicho, es decir, haz lo que te dé la gana, llama a quien quieras, a ver qué punto de vista sería de mi canción. ¡Gracias!